Y Turbide que trata de resolver la recuperación es buena de parte de Selene Valera en el fondo de las acciones por sector de la derecha buscando llegar con Jacqueline Lubert. Ahí están quitándole el esférico y viene Ali Gol que controla bien el esférico, puede ser la primera, está ingresando a la zona del área, cacheteando y gol, 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 gol. ¡Ya lo cantó el Atlas!